Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un programa. Mirá, te voy a contar qué tenemos para hoy. Primero, negocio inmobiliario. Ya podés enviarnos tus preguntas a través de Facebook, Twitter y WhatsApp para decirnos si conviene vender tu casa, conviene comprar, si hay que esperar, qué es lo que te conviene en este momento. Pero te vamos a contar un negocio inmobiliario para ganar hasta un 14% anual en dólares. Algo que seguramente no conocés, te lo vamos a contar, lo vamos a estar desarrollando en el programa. Y tenemos una inversión más. Una inversión, si querés, un negocio tradicional, que seguramente tus padres, tus abuelos soñaron con este negocio y también vos en tu casa, que tuvo su época de oro. Vos pensás que tener este negocio, que no te lo voy a contar todavía, te lo voy a dejar en suspenso, por ahí costaba varios, pero varios departamentos. Se mataban por tener este negocio. Hoy te lo vamos a estar desarrollando para ver si te conviene o no invertir. Entonces, la propuesta es negocio inmobiliario a fondo. Preguntá lo que vos quieras y también un negocio tradicional. Pero también tenemos un gran invitado que nos está acompañando esta noche, que nos va a hacer reír un poco en tanto pesimismo de la economía y la política, que es el señor Roberto Peña. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿y vos? Un gusto estar visitándolos acá en este programa, que para mí yo cuando vi el título que ya decía ¿Qué hacemos con los pesos? Digo ¿Qué hacemos con Roberto Peña? En un programa de negocios inmobiliarios y demás. Pero no, bien, bien. Interesado como el común de la gente que quiere saber un poco más, informarse, así que está bueno, está bueno. Bueno, ¿y cómo ves en este momento, por ejemplo, el negocio inmobiliario? ¿Lo ves que los precios están caros? ¿Ves que está inaccesible? Mirá, creo, particularmente yo estoy en un año en el cual en mi caso termino por suerte de pagar una hipoteca que venía pagando intereses de deuda desde hace varios años y logro por fin y para tranquilidad de la familia también tener ya la casa y demás. Pero creo que está difícil, que es un momento en el cual poco arriesgan. Me parece que en la última etapa del año inclusive levantó un poco el tema de alquileres por lo que he visto y porque hay una rápida demanda en cuanto a eso, por amigos y demás que les ha tocado entrar en ese aspecto. Pero a nivel venta, yo, si vos me decís, aguantaría un ratito a ver qué pasa. Y sí, pero es lo que siento. No sé qué dicen los especialistas. Bueno, le quiero dar las buenas noches al panel, saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Mariano. Bueno, este es un programa, te digo, candento, que tenemos muchas opciones de inversión. Va a haber una gran participación. Y también tenemos acá un invitado también que es especialista en el negocio inmobiliario. No es poca cosa, me imagino estarás muy consultado, que es arquitecto Daniel Tabakman. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Hoy vas a hacer, si querés, nos vas a opacar a todos la estrella, a ver si compramos o no en este momento o si hay que esperar. ¿Vos qué decís? ¿Coincidís por ahí con Roberto o no? El mercado en general está muy parado. Es decir, efectivamente, después del CEPO, los últimos dos o tres años, hemos tenido una caída fuerte en el nivel de actividad y, entre otras cosas, es producto de las dudas que vos bien estás mencionando y que son muy generalizadas. La última semana hemos tenido, por supuesto, algunas noticias un poco diferentes de las que veníamos teniendo antes. Y se abre una de las preguntas más importantes que tiene que ver con si efectivamente estamos ante un cambio de ciclo, nuevas expectativas. Y, por otra parte, aparece en escena un elemento no menor que hay que tener en cuenta, que es el posible cambio en materia del tipo de cambio. Es decir, un potencial escenario de devaluación del que tanto se habla. Vayamos de a poquito, porque todavía tenemos un rato largo para el programa. No vamos a quemar todos los cartuchos ahora. Ahora van a empezar, ya están llegando. Pero él es de quemar cartuchos porque es Tabac Man, de apellido. Chistecito. Además, Tabac Man. Es muy bueno, ¿eh? Es un tipo que fuma mucho. Bueno, hablando de vos, Roberto, para la gente, porque mucha gente dice, a ver, atrás tuyo hay muchos personajes y gente que te identifica más desde los personajes también, que no sabe que a veces lo haces vos. Y dice, ah, vos eras el que hacías este personaje y te debe pasar. Bueno, mirá, desde la época de arranque, ya con los gran cuñados que empezaron allá por Telefe, me tocó hacer desde Cecilia Boloco hasta Nico Repeto, entonces ya en esa época también se jugaba mucho con un montón de personajes y siempre con las máscaras y demás. Y esta Cecilia que en su momento decía, con el turco estamos de bien vos, estamos haciendo el tratamiento. Él trata y yo miento. Y era algo recurrente en aquella época. Dice, no, pero cuidado que no hablen mal de él porque está hecho un toro. Dice que está muy viril. Dice, no, por lo peludo y lo cornudo. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, miremos, tenemos un pequeño test. Miremos parte del trabajo que hace Roberto. Cántele un poquito porque la gente va a decir, no va a estar Justin acá. O que es Chico, mire, escuchen esto. Está peor que Paula, ¿eh? Bienvenido. Gracias. A ver, digamos, estoy un 70% feliz, un 15% ansioso, un 15% preocupado. Pero bien, a ver, este es un programa que a la gente le hace bien, crack. A la gente le hace bien. La gente está más amable, más amigable. ¡Ay, hola, Martelo! ¡Hola, chicos! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola, soy Listi! ¡Ay, este micrófono me sigue haciendo vos de hombre! Muy bueno. Esos son algunos. ¿Qué le pasó a Listi Tagliani, no? Durísimo. No, pero bien, sí. La verdad que, Feli, yo aún agradecido de trabajar de esto, de poder llevar una sonrisa a la gente. Recién una señora en la puerta me confundió con Benny Hill. ¿Vos te reís? Estaba estacionando el auto. Me dijo, vení, Gil, corre el auto, que tengo que estacionar en mí. Digo, bueno, está bien. No, pero hablando en serio, feliz. Feliz y agradecido de poder hacer lo que me gusta, de ir por la calle y que te reconozcan, de que te tiren buena onda. La verdad que es placentero trabajar de esto. Bueno, seguramente te lo ganaste, ¿no? Porque el laburo que haces es muy bueno. Pero vamos a meternos en el tema de tus inversiones. Ya sé que hasta ahora, me imagino, estuviste ahorrecado pagando esa... Esa hipoteca, ¿no? No, bueno, sí, pero en algún punto, mirá, arrancó todo un poquito, un tiempo atrás también, que una de las primeras inversiones que hago fue un terrenito al costado de mi suegra, que ella también tuvo la bondad de bajarnos un poco el precio en su momento, que fue el primer terreno que compro con una casa prefabricada. No, 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 sí, con mi suegra yo la verdad que siempre digo que es maravillosa. El único efecto que tiene es que respira, pero al margen creo que fue eso de ella permitirnos bajar un poco ese costo y comprar ese lugar para hacer asaditos y demás, que siempre se arrima. Yo la otra vez me acuerdo que vino y se está haciendo asaditos. Le digo, sí, ¿no le importa comer asado el día anterior? No, no, y como, ¿por qué no viene mañana? Entonces nos deja disfrutar tranquilos un ratito. Pero en ese espacio trato realmente de... Tengo mi relax de cortar el pasto, un poco de verde, un poco de barrio. Y eso nos quedó. Y después vino la inversión de este departamento, un poco más grande ya en capital. Así que ahí el auto y bueno, ya está ahí. Bueno, ya vas a contar después, te voy a preguntar pesos o dólares, la clase. Los delfines los tuve que vender porque darles de comer es un kilómetro, ¿no? El helicóptero, desde que lo compré, está como parado. Sí, se lo presté a un tal de la Rúa en el año que se fue, ¿no? No lo devolvió y nunca más lo pude usar. Bueno, Roberto, tenemos preguntas para vos. ¿Qué tal de buenas noches? Vero, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches. Bueno, la pregunta tiene que ver este con... En Twitter, perdón, porque me estoy riendo tanto que me distraigo. Vamos con la pregunta, ¿eh? A través de Twitter, ¿eh? ¿Qué hacemos pesos? Arroba, ¿qué hacemos pesos? Ya pueden sumarse con nosotros haciendo sus consultas. ¿Cuánto te ayudó la televisión para poder trabajar de lo que te está? Bueno, muchísimo, muchísimo en algún punto. En realidad es como retórica la pregunta, porque si no hubiera trabajado en televisión, no podría trabajar de lo que me gusta, a su vez. Pero tiene que ver, claro, yo tenía un programa de cable, yo hace 18 años ya que estoy en Argentina, pero vengo del interior de Uruguay, un lugar que se llama Minas, La Valleja, que es como rodeado de sierras, siempre lo comparo con Carlos Paz, un lugar hermoso. Ya me siento uno más de acá y amo la Argentina, porque también de alguna manera siento que Uruguay me preparó para lo que me esperaba acá. Mi familia, mis hijos, que están en el control ahí, espero que portándose bien de acá de Argentina también. Claro, claro, si vemos que en algún momento hace un... Es que se están apretando un botón que no debería. Pero un agradecido. Pero casualmente, hacía un programa de cable en el interior de Uruguay, que se llamaba Lengua Verde, porque vivíamos tomando mate, y con eso yo mando el material, acá lo de Marcelo Tinelli, arranqué pasando la gorra. Me acuerdo que eso me permite juntar plata para poder pagar el viaje para venir a dejar aquel casé. ¿Cuánto se gana haciendo la gorra a valores de hoy? Mirá, en esa época rendía muchísimo, sobre todo porque el argentino que visitaba las playas de Uruguay iba con peso dólar. Entonces, un Diego en la gorra era como decir... Una fortuna. Era genial, era genial. Y venían, y venían, y siempre hubo una generosidad. Había mucha gente que me ponía 50 y me decía, por favor, andate, tomate. No, no, se peleaban por ir a ver el show. Sí, andá vos, no, yo no voy. Andá vos, está buena. Póngase a cuen. Pero eran momentos realmente muy lindos. Y bueno, ahí conocí el primer amor de mi vida, que fue con la que me casé y tengo a Carolina, que tiene 18 años hoy. Y después Valeria, mi actual pareja con Santino y Auris. Y después, bueno. Bueno, ya nos vas a seguir contando. Vero, tenemos otra pregunta. También a través de Twitter, ¿eh? Arroba que hace más pesos. Heredé una propiedad, la tengo que dividir con dos hermanos. El valor del alquiler es bajo, es momento de vender, o las propiedades van a subir. Esta pregunta parece que es para vos, Roberto. Bien, bien. Heredé una propiedad, la tengo que dividir con dos hermanos. Bueno, poder. A ver, digamos. Hombre, hay maneras fáciles. O bien alguno de los hermanos lo hacemos irse para otro país, y hacemos los papeles cuando no está, o bien nos ponemos de acuerdo. Me parece que no sería momento para vender. Yo diría que si se ponen de acuerdo puedan dividir un alquiler entre los dos, y esperar a ver qué pasa con el tema de la inflación y todo lo demás, porque van a venir momentos... Me hago todo, ¿eh? A ver qué dice el especialista. Sí, porque yo lo veo, de alguna manera, por como analizo yo mis cuentas en mi casa, creo que a veces tomar decisiones apuradas, inclusive en momentos de cambio, me parece que puede traer después arrepentimiento, porque quizá de acá a un año y medio, a dos, la cosa pueda llegar como a acomodarse de nuevo, y el valor de la propiedad subir. No sé qué puede llegar a pasar con el dólar, pero me parece que para vender... Lo del dólar te lo vamos a contestar, que ahora le vamos a preguntar al panel... ¿Qué está pasando con el dólar? Estás listo para operar vos. Estás listo para operar en el mercado. Pero antes que eso, antes de que el panel te diga que va a pasar con el dólar, ¿saben, no? Por las dudas. Una idea tenemos. Le quiero preguntar a Damián Tabakman, ¿qué hace esta persona? ¿Qué le sugerís? Que heredó una propiedad, que obviamente no sabe qué hacer... A veces una propiedad es representativa si la vendés, pero hoy por hoy no es muy representativa el alquiler. Entonces, ¿qué le sugerís? Los alquileres, los alquileres efectivamente están bajos en proporción al valor de las propiedades, aunque puedan resultar altos para el poder adquisitivo del inquilino, pero lo cierto es que como rendimiento de la inversión termina siendo un valor bajo, no obstante lo cual es un momento difícil para vender, con lo cual si quisiera realizarlo en este momento debería probablemente hacer algún esfuerzo por sacrificar precio. Me parece que es adecuado y más conveniente esperar, como bien recién decíamos, a ver si el mercado... Muy bien, ¿eh? O sea que estuve acertado, doctor. Yo básicamente coincido. Doctor, perdón. Arquitecto soy. Arquitecto. Bueno, bien, estuve bastante bien. Ya podés venir más seguido, Roberto. Bueno, vamos a meternos en la primera inversión que está relacionada con el mercado inmobiliario, que te da la posibilidad, como recién decían acá los dos especialistas, Roberto y Damián, que la renta por ahí de un alquiler hoy por ahí no te deja muy contento. Pero hay opciones dentro del mercado local internacional que te puede llegar a permitir hasta un 14% anual en dólares. Que ahí vamos a revelar que la inversión, bueno, acá está, es la posibilidad de comprar una habitación de hotel. Lo que se llama, por ahí en el mercado, los condotel. Hoteles que construyen, que tienen un montón de habitaciones, que buscan inversores para que compren, ¿qué? Una habitación. Vos sos dueño de esa habitación, obviamente la tenés que comprar, y después vos cobras una renta en base a la ocupación que tenga el hotel. ¿Hasta ahí lo expliqué bien, Damián? Perfecto. Ahora vamos ya a los bifes, ¿no? Perdón, perdón, pero una pregunta que por ahí te surge, que está en la casa. Mirá, cuando vos te referís a comprar, ¿está citamente tuyo o es comprar durante un determinado tiempo que es lo que te permite su alquilar? Acá también te va a contestar. Es completamente tuyo. Vos tenés una escritura de compra-venta a tu nombre, que de hecho te habilita como dueño perfecto del inmueble. Lo podés vender a través de una escribanía a cualquiera, como cualquier escritura de compra-venta, tiene la particularidad que no podés utilizarlo como si fuera tu departamento, porque de hecho está afectado al uso de la opresión hotelera. No podés dormir ahí ni usarlo. Y las condiciones de alquiler cuando uno se hace dueño. Ya, vamos a llegar a eso. Vamos, a poquito. Lo importante acá, características de la inversión. Primero una renta en dólares, porque generalmente el negocio hotelero, cuando tanto los extranjeros vienen a la Argentina, tiene una tarifa en dólares y también nosotros cuando viajamos al exterior, tenemos una tarifa en dólares. Entonces lo bueno es obtener una renta generalmente en dólares. Oficiales. Oficiales, bien. Inversor dueño de una propiedad, que esto recién lo aclaró Damián, y funciona como un pool de habitaciones. ¿Qué significa esto? Un hotel que tiene 100 habitaciones, vos sos dueño de una habitación. Entonces vos cobras en base al porcentaje de ocupación que tenga todo el hotel. No es que tu habitación tiene que estar ocupada. Está bueno que lo aclares, porque yo cuando veía un pool de habitaciones, digo, deben ser grandes las habitaciones para meterle un pool adentro. Estaba pensando de qué manera. Pero también hay que ver cómo accede uno a saber qué hoteles prestan este servicio. Porque hay que ver qué hotel compras también. El otro día a mí me tocó ir a un hotel, después en un show, y me dice, mirá, acá no tenemos atención de mucama, de hecho la cama te la tenés que hacer vos y no tenés problema. Le digo, bueno, no tengo. Y me dice, bueno, acá tenés la madera, los clavos, el martillo. Y es como que uno debería fijarse en qué hotel compra. Correcto. Bueno, esa es la clave que vamos a llegar ahí. Que primero es, ¿cuáles son las dos formas de invertir? Una es un hotel funcionando, que es un hotel que hoy está vendiendo habitaciones, que puede ser de algún inversor que salió. Y la otra también compra desde el pozo. Un fideicomiso, Damián. Sí, es mucho más usual la segunda modalidad que vos estás planteando, que la primera. De hecho, no es usual en el mercado que los hoteles existentes salgan a vender cuartos. Quizás alguno que sí se haya construido bajo el formato de fideicomiso desde pozo como un condotel, es decir, que hayan vendido cuartos, y alguno que ya tenga un cuarto construido y terminado, desde el origen quiera revenderlo o salir a un inversor. En ese caso podría ser la primera de las alternativas. Perfecto. Acá llegamos, esta es la parte más te va a gustar o no, cuando veas el monto, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que gatillar acá? Bueno, el precio arranca, y esta es una de las más baratas, desde 80 mil dólares. Que es el equivalente, si querés, hoy un departamento de dos ambientes chicos. Sí. Eso es lo que hoy vale una habitación de... Por metro cuadrado es un poco más caro, porque es con equipamiento, mejor calidad de construcción, usualmente es una inversión que por metro cuadrado da más alto que un departamento que viene pelado, ¿verdad? Bien, y ahora vamos al retorno esperado. Que esto depende, el proyecto, entre un 8 y 14%. 14% sería que, digamos, se alineen todos los planetas, ¿no? No, 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 no exactamente. Depende mucho, efectivamente, de lo mismo que decíamos antes, la situación cambiaria. Como el negocio hotelero, como bien vos decís, tiene ingresos en dólares, pero los costos que finalmente surgen de la ecuación que le termina llegando al inversor son en pesos, porque la persona que hace las camas, o las hace, o las martilla, a los efectos es lo mismo, o atiende al público que entra, cobran pesos. Y la situación cambiaria tiene sobre eso un impacto muy grande. Por ejemplo, si en la Argentina hubiera una devaluación y los ingresos de los turistas en dólares brillaran más respecto de los costos y los costos se abarataran, medidos en dólares, es posible que uno pudiera llegar a esa rentabilidad que estás mencionando, o incluso más aún hubo momentos que la hotelería en la Argentina tuvo épocas de gloria, sobre todo en momentos en los que los costos argentinos, medidos en dólares, fueron muy bajos. Bueno, quiero preguntar, ¿cómo lo ve Roberto y también después cómo lo ve el panel? Roberto, ¿cómo ves hasta ahora? ¿Te cierra? ¿No te gusta? La verdad es un negocio que teniendo la posibilidad, me parece interesante, primero. Hay un montón de preguntas que me surgen. Una de ellas es, por ejemplo, entiendo que uno a partir de ser dueño, las reglas de alquiler y demás tienen que ser las mismas que maneja el hotel. Y después, ¿cómo se calcula el pago de los empleados que trabajan dentro? O sea... Sí, dale. A diferencia de lo que vos mencionaste, en realidad los acuerdos entre los propietarios de los cuartos y el que se ocupa de llevar el día a día del negocio, esto es el hotelero, no es estrictamente un alquiler de la habitación. Esto es una diferencia en relación a comprar un departamento y alquilarlo, digamos. Acá lo que sucede es que se trae a un operador hotelero que cobra por gerenciar el proyecto, es la propiedad del inmueble la que se ocupa de afrontar los costos de los empleados y también de cobrar a través del gerenciador, por supuesto, a los turistas que entran y finalmente le llega al inversor una proporción de la rentabilidad que el negocio está dejando. Ok, pero en este caso... No es un alquiler. Ah, pero en este caso, según vos me explicás, digamos que el hotel, supongamos que es un hotel boutique de ocho habitaciones, entonces quiere decir que cada habitación va a tener que a su vez, es una especie de consorcio y de acuerdo mediante el cual todos derivan en un gerenciador. Correcto. Bueno, voy a ayudar, voy a meter con una... Pero le quiero preguntar al panel qué le parece esta inversión hasta ahora. Leonardo. Es una inversión muy buena y también habría que adicionarle algo porque a veces la gente dice, bueno, 80 mil, 100 mil, 150 mil dólares, lo ve como algo inaccesible. También hay una modalidad que se empezó a instrumentar en Argentina, que es el fraccional, que es donde una persona puede acceder al mismo producto, pero a lo mejor comprando una semana por año. Un contrato a perpetuidad, también tenés la propiedad, tenés una escritura y a lo mejor por una inversión menor tenés la posibilidad de ingresar por una semana. ¿Cómo? Fraccional se llama. Yo compro una o dos semanas de esa habitación... Ah, se puede también. ...con una escritura, exactamente. Y es una manera de ingresar, un valor inferior. Dejame que haga una pequeña relación. Es correcto lo que vos estás diciendo. O sea, el uso es de una o dos semanas. O sea, vos como propietario, no. No, no, no. No, se fragmenta la propiedad del cuarto en copropietarios que conforman un condominio. O sea, viene uno y le decís, mirá, vos podés usar solo el inodoro. No, no. No, el tema acá que es... Bueno, contáctame con el que vende la cama porque... No, el tema es que vos, como bien te decía Damián, vos lo que haces a la cadena hotelera le das una sesión del uso y goce de tu habitación o de tu semana para que lo administre. Ah, está bien. Y después te liquidan la renta. Otra cosa que me surgía como interesante es, ante esto, ¿por qué no, si es un negocio que es a largo plazo, juntarse con amigos y decir, yo pongo tanto, yo pongo tanto? También es una posibilidad. Ahora te vamos a... Porque hasta ahora te estamos contando todo lo lindo, las ventajas. Ahora vamos a ir a las desventajas del negocio. Hay que estar atentos. Pero quiero preguntar a Santiago, ¿qué te parece la inversión? Me parece muy interesante y me parecería más interesante si esos 80.000 dólares fueran a valor oficial. Eso es lo que te quería preguntar, Damián. Al día de hoy, comprar un cuarto de Condotel en la Argentina a 80.000 dólares oficiales es imposible, no cubrir los costos. No cubrir los costos. Ok. Bueno, y ahora Alejandro Bianchi, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es tu opinión personal? Me parece interesante. Yo una vez fui a un roadshow de uno de estos emprendimientos y lo que tenía de atractivo ese era que vos podías dividir un poco el tema del alquiler y el uso. Podías usar, creo que te daban dos semanas para usarlas vos en un lugar de vacaciones muy lindo, no sé qué cosa. Quizá no era en el momento pico de alquiler y el resto gozabas del alquiler, con lo cual te sacabas las vacaciones gratis. Bueno, muy bien. Pasamos ahora. Perfecto. Antes de invertir, ¿no? Porque no todo... Primero, ubicación del hotel, ¿dónde estás comprando? Claro, claro. Porque el negocio del hotel es la ocupación, ¿es un hotel con alta demanda o no? Otra, el nombre, ¿es Condotel porque es hotel de citas o...? No. Puedo haber también. No, 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 no hay, no, no. La verdad que no, no. En general son... Hay que cuidarse. Son hoteles normales, no, no, no. Es el hotel que realmente... Después, cantidad de estrellas también, que esto también no es lo mismo... Generalmente no hay de tres estrellas. No, hay de cuatro y de cinco estrellas. Está bien. La moneda, el país, ¿dónde lo está... Quiero decir, hay que... Acá preocupa tanto y decime, Damián, si es así. ¿Qué es tan importante? Primero, la ubicación del hotel, por el tema de su demanda... La ubicación es absolutamente clave en el negocio hotelera. Pero déjame que agregue un par de variables más a tu lista que, por supuesto, abarca los temas principales. El otro tema es el operador. Es decir, quién va a llevar... ¿Quién está atrás de todo esto? No, atrás no. Adelante. O sea, quién efectivamente lleva el día a día de este negocio. Es importante que tenga un buen track record, que sea honesto. Vos pensá que está todos los días facturando noches hoteleras y no está pagándole una alquilera al dueño del cuarto, sino que le va a decir, bueno, entraron tantos turistas, pagaron tanto, le hice un descuento, etc. O sea, con lo cual, la calidad, la consistencia y los antecedentes del operador hotelero son claves. Y el otro elemento en la lista, simplemente para cerrar tu lista, es... Yo también pensaría en ir a países en donde eventualmente uno pueda encontrar un cierto mercado secundario para esta inversión. Porque me parece que hay que también tener en cuenta otro elemento. Es decir, el costo de salida. Cuando querés venderlo, tenés compradores. O sea, exactamente. Si hay un mercado en donde eventualmente vender esta unidad el día que quiero salir. Porque me parece muy importante mirar, si voy a poner 80 mil dólares y el mil o el número que sea, me parece muy importante si va a rendir el 8 o el 14. Pero eso es anual, eso es una renta corriente, ¿verdad? Pero usualmente en estas inversiones solo quiero salir cuando sale. Muy claro, Damiano. Es una inversión que ahora... La verdad es muy interesante. Les voy a ofrecer ahora otra inversión que enseguida viene, porque vamos a estar hablando, como te dijimos al comienzo, es un negocio que nadie conoce, que muchos han aspirado en ese negocio y te lo vamos a estar revelando. Y también tenemos la mesa de inversiones. Enviarnos tu pregunta a través de Facebook, Twitter y WhatsApp, que la vamos a estar contestando en la mesa del debate de inversiones de todas las semanas. Pero antes que eso, viví la experiencia Hausler, la primera empresa en la Argentina dedicada al alquiler de cajas de seguridad no bancarias. Ingresá a Hausler.com.ar. Mirá. Hausler, un nuevo concepto en el servicio de alquiler de cajas de seguridad. Máxima seguridad, confidencialidad y conveniencia al mismo costo que un banco. Ingresá a Hausler.com.ar, nombrá el programa y solicitá dos meses sin cargos. Viví la experiencia Hausler. ¿Para qué vivir intranquilo con la plata en el colchón si podés guardar una caja de seguridad? Sí, está bravo. Yo tengo un mango. Claro, aparte de lo bueno de tratar de vivir tranquilo en esta sociedad porque la calle está brava. Otro día venía uno caminando de estos que están medio así, venía por la calle y encuentra uno tirado. Y dice, ¡ay! ¡Ay por Dios, qué le pasó! Y se lo mataron por gay. Y se ve que no se puede andar en la calle. Terrible, está terrible. Bueno, Roberto, te anticipo que ahora te voy a contar una inversión distinta. Damián, te agradecemos mucho, la verdad muy interesante lo de los condoteles. Y te vamos a invitar a la próxima para profundizar sobre el mercado inmobiliario. Muchísimas gracias. Y hasta ahí vamos al informe. Vamos a revelar la inversión que viene ahora en ¿Qué hacemos con los pesos? Los puestos de diarios fueron históricamente una de las inversiones más buscadas y rentables. Una buena parada de diarios sobre una avenida importante podía costar lo mismo que varios departamentos. ¿Cuál es la situación actual del sector? ¿Cuánto dinero se necesita para habilitar un puesto de diarios? En páginas de internet se ofrecen puestos desde 50.000 hasta los 500.000 pesos. La ganancia bruta puede ser desde 2.500 pesos diarios hasta los grandes puestos que facturan más de 40.000 pesos por día. ¿En qué hacemos con los pesos? Te explicamos qué tenés que saber antes de invertir en un puesto de diarios. Bueno, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y viste la inversión que te proponemos. El puesto de diario. Seguramente habrás pensado alguna vez en poner un bar o un restaurante. Con el puesto de diario, la agencia de lotería, que son las inversiones más buscadas. Así que ahora vamos a hablar del puesto de diario. Pero yo quiero saludar a mi amigo. Yo traje mi canillita personal de Avenida Díaz Vélez y Pringles. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, Mariano. Muy bien. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Me vas a contar el secreto del puesto de diario? Secreto no tiene. Más o menos es lo que se sabe. Bueno, antes que nada. ¿Es un buen cliente? Más o menos. ¿Qué? ¿No te pago? ¿Te debo algo? No, no, no. Pagador, pagador. Ah, consuma poco. Pagador, sí, sí. Poco consumo humo, bueno, pero ¿qué va a ser? ¿A Roberto lo conocés? Sí, sí. ¿Es cliente tuyo, por casualidad? No, no, pero me gustaría, sí. Como un déjà vu. A ver, ¿tenés algún chiste muy parecido a un vecino que tengo? ¿En serio? Le pasó al hijo, le pasó mamá, mamá. Dice, ¿por qué? Papá mató al diariero. Y esto como que me hace acordar algo. Ya viví. Bueno, ¿cuánto sale un puesto de ahí? Le quiero preguntar a Roberto. ¿Cuánto decís que sale? ¿Quiere invertir? Ah, sí. ¿Quiere invertir ya, comprarlo? Bueno, yo calculo hoy en día no menos de 60.000 pesos. Vamos a ver. Vamos a empezar por ahí. Sí. La inversión, no estuviste mal, pero pará. La inversión... Tomáte, lo que pasa es que me agarraste muy, muy... Pensé en una licencia de taxi que es más alta, entonces lo relacioné y ahí saqué la cuenta. Mirá qué bien, mirá. La inversión arranca desde 100.000 y puede costar 3 millones de pesos porque depende... De la ubicación. Sí, la ubicación. No es lo mismo una avenida central o por ir a una zona, un barrio donde tiene una demanda menor o también la competencia que hay. La ganancia, que está relacionada obviamente a la cantidad de ventas, puede ser de 5.000 pesos mensuales hasta 150.000 pesos por mes. Obviamente, todos queremos este, pero para acceder a esta venta tenemos que invertir mucho, pero mucho dinero. La cantidad de puestos que hay actualmente son 2.000 en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay solamente 2.000 puestos. Actualmente, Aldo, para comprar, digamos, un puesto diario, no hay más licencia. Quiere decir, tengo que comprar un fondo de comercio. Claro, un fondo de comercio. Se hace como una transferencia. Bueno, también. Quiere decir, tengo que ir a verte a vos, seducirte, decirle, no me querés vender el puesto de diario y vos le buscás un precio. Seguro. Bueno. Se venden por inmobiliaria también. ¿Cómo? Se venden por inmobiliaria. Por inmobiliaria. Mirá, le quiero preguntar ahora al panel si le gusta esta inversión. ¿Alguna vez pensaron en ponerse un puesto de diario? Alejandro. Bueno, mirá, yo soy de Bernal y siempre cuando iba caminando a la facultad a cinco de la mañana lo veía el diario y decía, yo esto no es para mí, este negocio no es para mí. Le mando un saludo al diario de la calle Belgrano y no a Julio Bernal. Igual ahora, como todo se modernizó, creo que ahora le dejan los diarios en un buzón y ya no hay que madrugar tanto. No es necesario estar cuando ellos llegan. ¿A qué hora te levantas el saldo? Cuatro y media. Ah, entonces, ¿y antes cuánto te levantas? No, no, no. Yo ya, claro, yo cuando empecé ya estaba así. Antiguamente había que estar más temprano. Más temprano, ¿no? Bueno, vamos a seguir el tema, ¿cómo funciona el negocio? Ya sabés que podés invertir de 10 mil pesos hasta 3 millones de pesos. ¿Y por dónde pasa el negocio? Bueno, el negocio tiene que ver por el reparto. Entre el 50 y el 90% del negocio tiene que ver con el reparto. No la gente que pasa y te pide el diario, sino los clientes activos que vos tenés, que todos los días o los fines de semana le envías, digamos, lo que ellos hayan pedido. Y después hay otros negocios adicionales. No sé, vendés figuritas, juguetes. Algunos pueden ser que están con la carga sube también. La tarjeta. La tarjeta de celulares. Sí, sí, sí. Hasta teléfono tienen algunos. Teléfono público. Teléfono público también. Como un maxiquiosco. Más o menos, sí. Y te hago esto siempre sobre el tema de las publicidades. Viste que siempre se dice, le tiramos unos mangos al canillita que en medio del diario tiramos la publicidad de la roticería, del remis, de la remisería. ¿Es así? Sí, en realidad no se puede hacer eso, pero se hace. No, no se hace. Bueno, vamos, seguimos. El tema de la comisión. ¿Vos querés saber cuánto gana tu canillita amigo por cada diario que le compras? Bueno, los diarios generalmente, el valor de etapa, un 32%. Las revistas, promedio un 30%. Y los libros, un 25%. ¿Sabía, Roberto, de estos valores, más o menos? No, la verdad que no tenía idea. Nada, me parece que no está mal, pero para el laburo que lleva también, el estar y hacerse cargo de ese negocio, y estar todo el día, y más las horas que le cuenta el amigo que se trabaja. ¿Cuántas horas se trajo? ¿Te levantás a las 4 y media de la mañana? Yo tengo el turno de mañana. O sea que estoy desde las 6 que abro, porque tengo un viaje desde mi casa, vivo en provincia, hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y después dormís una siestita, imagino. Sí, sí. Es obligado. Sí, sí, ¿no? Aparte, imagínate que lo gracioso, que a veces que se levante, lee el diario, y dice, hoy no abren los puestos de diario. No puedo ir a laburar, chico. No, el tema está, aparte, que no tenemos sábados y domingos, nosotros seguimos. ¿De lunes a lunes? Sí, claro, continuamente. ¿Cuál es el único feriado que tienen? Es un laburo diario. Claro, es un laburo diario. Muy bueno. Bueno, vamos a ver cuánto tenés que vender, y después te vamos a contar qué tenés que mirar si vas a comprar un fondo de comercio para que no compres cualquier cosa. Porque esto es típico, cuando vas a comprar un fondo de comercio, todos te dicen, el negocio rinde, soy yo que no tiene ganas de trabajar, que no le puse energía. Seguramente el que venga va a ganar fortuna. Bueno, para ganar 30.000 pesos por mes, tenés que hacer una venta aproximada de 110 diarios, de lunes a viernes, 200 el sábado y 300 el domingo. Esto es un montonazo. Sí. ¿No? Hay que... Ah, sí, mirá, uno no lo ve como... Igual, este... ¿Cuál es la realidad, digamos, hoy en día? Eso es un kiosco medio a chico. A chico. O sea que tenés después más. Se puede vender más. Pero, lógicamente, cuanto más nivel de venta tenés, también uno solo no lo puede manejar. Claro. Tenés que hacer una sociedad o tener más empleados. ¿Hay algún tipo de estudio o de examen, digamos, previo que vos puedas decir, como diariero, hay puntos de la ciudad que son claves, que se mueven mucho más? ¿Depende de la cantidad de gente que pasa o eso no tiene nada que ver? No, depende más que nada del nivel adquisitivo de la gente del barrio. Mirá. Eso sí. Claro. Por la cantidad de revistas que podés vender. Claro. Bueno, una pregunta que... Esto siempre tengo las dudas. Vieron que hoy te podés inscribir directamente al diario. Entonces el diario te lo envían directamente a tu edición. ¿A ustedes les pagan algo o directamente? Yo me arreglé, no sé, con Clarín, La Nación... No, es lo mismo que yo lo venda y vos me lo pagues a mí. O sea, vos se lo pagás a... Ah, yo pensé que ustedes estaban fuera del negocio. No, no, no. Es lo mismo. ¿Y para vos eso es bueno o malo? Y es bueno... ¿Te garantizás la X cantidad de ventas? Claro, porque ya te garantiza una venta. Es malo porque el cliente no viene al kiosco... Claro, y no sé, llevo otra cosa. Y no llevo otra cosa. No le podés vender revistas y no le podés vender la carga del sur. Y hay un montón de clientes que no conocés, porque nada más que eso. Ahora, atención, que este es el tema clave. ¿Querés comprar un puesto de diario? ¿Cómo sabés si es barato o caro? Bueno, dentro del rubro, dentro del mercado de los kioscos de diario, ya tienen el valor para que vos puedas calcular. Entonces, realmente se multiplica la utilidad actual por 20 veces. ¿Es así, Aldo? Sí. Entonces, un puesto que gana 10 mil pesos, si vos no querés comprar hoy, es decir, sentarte a negociar, sale 200 mil pesos. Si gana 100 mil pesos por mes, lo vas a pagar 2 millones de pesos. Quiere decir, hay una relación directa que han calculado en el sector, que es de lo que se gana, se multiplica por 20. Entonces, uno es importante que si uno va a comprar, ¿qué es lo que tiene que pedir? ¿Cuál es el respaldo? Lo que uno vende. Claro. Digamos, las distribuidoras, ¿correcto? Claro. Sí, en sí, toda la parte, la facturación que uno recibe. Ahí está la venta. Eso, todo transparente, todo blanco. Sí, ahí no se puede mentir. Bueno, les quiero contar las ventajas. Vamos a hablar de la parte positiva y después de la negativa. No paga alquiler, no paga despensas. Esto no es menor porque todos los negocios tienen costos fijos altísimos. Entonces, vos compras el fondo de comercio y a partir de ahí te hiciste cargo y listo. ¿Qué es lo único que pagás? Prácticamente el consumo de luz, ¿correcto? Sí. Que hoy tampoco es un poquito lo que se paga. Tampoco se consume mucho. No, no. Después tenés baja carga impositiva. No paga IVA e ingresos brutos. Están exentos. Están exentos. Eso también, muchos abren los ojos que están, a veces el negocio lo hace el fisco y no lo hace uno. Acá es una gran oportunidad. La marcaría que no se vende se devuelve. Te trajeron 50 diario, 80 revistas, vendiste dos, lo devuelves. ¿Es así? Sí, sí. Se devuelve y te lo descuentan en la boleta siguiente. En la boleta siguiente. Y el puesto es inembargable. Que si podés tener cualquier tipo de inconveniente o problema que no te van a embargar el puesto. Que si tiene grandes ventajas, es una inversión dentro de todo accesible, pero ahora veamos la desventaja como siempre. Claro. Desventaja, caída de las ventas de medios de papel. Sabemos que hay puestos de diario que por ahí hoy están vendiendo mucho menos de lo que se vendía antes. Imposibilidad de ajustar por inflación. Este es otro problema también que a vos te dicen el diario vale tanto, vos lo vendés tanto y no tenés posibilidad de ajustar. Que esto es un gran problema. O sea, en el mercado el precio y de ahí no te podemos... Claro, quiero decir, en cualquier zona. Que esto también... Vieron que los productos si vos compras en un supermercado en una determinada zona todo cambia, Roberto. Sí, sí. Acá sale lo mismo en los diarios y sale lo mismo en cualquier puesto de diario. Porque tiene el precio marcada. Regulado. Claro, ahí no lo pueden variar. Y después lo otro que esto no es para aquellos que no les gusta levantarse tempranito. Se trabaja de lunes a lunes. Es un negocio para leerlo bien. Bueno, un segundito. Tenemos un consejito. Cuotitas predial e induplac traen a la Argentina los micro departamentos con un mínimo anticipo y una cuota desde 5.300 pesos por mes dejas de alquilar y te convertís en propietario. Mirá. Elegí hoy tu primer micro departamento para vivienda o inversión con la cuota más baja y la mayor variedad del mercado. Más información en microdepartamentos.com.ar ingresá a microdepartamentos.com.ar y enterate y analizá la posibilidad de convertirte en propietario desde una cuota de 5.300 pesos por mes. Qué bueno, Aldo. Mirá si impresionante. Bueno, Aldo, te agradezco mucho. Te veo mañana porque voy a pasar por el puesto de diario ahí en la esquina de casa. Seguido. Sí, ¿no? Sí. Gracias, querido. Gracias. ¿Te quedás un poquito más, Roberto? Bueno, bueno. Estamos con los chicos con hambre, pero ya estamos ahí. Ya está. Queda un poquitito porque vamos a una pequeña pausa y viene Mesa Debate de Inversiones. Enviarnos tus preguntas a través de Facebook, Twitter y WhatsApp que cuando volvemos las respondemos. ¿Necesitas un consejo antes de invertir tu dinero? Quédate en ¿Qué hacemos con los pesos? Ya llega el sushi y debate de inversiones. Los especialistas te revelan sus secretos para hacer rendir mejor tu dinero. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con InvertirenBienes.com Comunicate con nosotros. San Cristóbal Seguro de Retiro Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro La decisión que crea tu futuro. Las Moras Pilar Barrio privado mixto Departamentos de uno, dos y tres ambientes con exclusivos amenities El lugar donde querés vivir LasMorasPilar.com.ar ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial Teres te estás exponiendo No, es que es mi hermanito que... Muy bien seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? y Mesa de Bate Inversiones Sushi e inversiones Quiero agradecerle a la gente de MySushi por este sushi impresionante Como siempre digo es el único sushi que como yo No hay otro Roberto ¿Vos cómo es? Se ve muy rico Sí, sí Se ve de comer ¿La verdad es agarrar? Agarrar una pieza Al principio No, no estamos bien Estamos bien Al principio Lo que pasa es que este yo ya lo trataba hace varios programas No, mentira No, es fresquito Es fresquito La señora que está en la casa Pero ¿Vos sabés que es algo que no me gustaba al principio y después como que como que le empecé a tomar el gustito Bueno, bienvenido al club Podés llamar a MySushi cuando quieras Bueno, quiero presentar también nuestra mesa de debate de inversiones al señor Mariano Pantanetti ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Tocás yo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, muy bien Con ganas de comer sushi pero no tengo con qué Bueno, te lo tenés Se agarra con la mano En esta Te lo tenés que ganar a ver si nos ayudás a la gente a invertir bien su dinero Vero ¿Tenemos alguna preguntita? Sí, tenemos un montón de consultas Vamos con la primera A ver qué dicen a través de nuestro perfil de Facebook ¿Qué hacemos con los pesos? Recuerden poner me gusta para participar con sus consultas en nuestro programa ¿De cuánto tiene que ser una devaluación para que me convenga estar en dólares en lugar de pesos? Es una gran pregunta la gente Siempre preguntan ¿Tengo plazo fijo? ¿Lo renuevo? ¿De cuánto va a ser la devaluación? Mariano Bueno, vamos a asumir un escenario para poder contestar esta pregunta Supongamos que esta persona para hacer fácil el cálculo si esta persona tiene un plazo fijo supongamos a un año y supongamos que los dólares los compra en el mercado oficial a través del dólar ahorro y los deja en el banco un año en ese caso no tendría que pagar el sobrecargo del 20% haciendo números redondos si paga 10 pesos por dólar y si tuviese un plazo fijo una tasa promedio que hoy está en el orden del 20% anual tendría que tener un dólar de 12 pesos para tener un punto de equilibrio a partir de los 12 pesos cualquier incremento marginal en el valor del dólar estaría superando la inversión del plazo fijo Es decir, este es un buen dato lo que estás diciendo entonces si la devaluación supera a la tasa del plazo fijo me conviene el dólar y si no me conviene si es igual es indistinto Y los escenarios de devaluación hablarían todos siempre vamos a hablar en términos de expectativas porque no sabemos cuánto va a ser si es que es estaríamos hablando de un dólar por encima de 13 pesos que es lo que los diferentes organismos como UIA solicitan en campo agro y la convergencia en un promedio entre dólar marginal y dólar oficial Bien, Vero vamos a otra pregunta por favor En este caso a través de Twitter arroba ¿qué hacemos pesos? es nuestro perfil Dicen lo siguiente ¿Cuáles son las acciones o sectores que más se benefician por una devaluación? Bueno, vamos a empezar con el panel Alejandro Bianchi esperemos el escenario de alta devaluación ¿Dónde tengo que invertir? ¿En qué sector? Bueno, si uno compara por ejemplo lo que pasó en el año 2002 cuando Argentina devaluó salió de la convertibilidad de 1 a 4 por ejemplo si vos te quedabas lo que te convenía era tener los dólares ni bien devaluaba pasarte a pesos y ahí entrar por ejemplo a sector exportador una empresa como Aluar Siderar en el plazo de un año llegaron a subir 500% con lo cual me parece por ahí pasa la cosa quizá estar resguardado en dólares esperar la devaluación en dólares y ni bien se da cuando se da lo que se llama desde el punto de vista económico el overshooting del tipo de cambio cuando salta mucho que en ese momento se había ido a 4 y después bajó a 2.80 3 cuando se da ese salto ese es el momento quizá para vender los dólares y entrar en el sector exportador argentino le quiero preguntar ahora a Santiago qué pasó porque una cosa es la devaluación cuando no había cepo cambiario y había un tipo de cambio único qué pasó por ejemplo en enero del 2014 con la devaluación cuáles fueron los sectores que más se benefician y cuáles no a ver los sectores los bancos tuvieron gran recorrido cuando hay una devaluación todos los precios de las acciones suben porque están medidos en dólares prácticamente y además porque ten en cuenta que hay acciones que cotizan también afuera que hacen que tengan un mayor precio yo ante una devaluación claramente estaría resguardado en dólares creo que es lo único en bonos en dólares que es lo único que te va a mantener a flote ante el escenario de devaluación y está muy bien Roberto pesos o dólares qué diría Sergio Massa por ejemplo a ver digamos acá lo que queremos es una economía limpia por eso viene Roberto y la baña pero va a haber drones para controlar a todos para perseguir ¿por qué se llaman drones? porque son para perseguir a losla drones así que usted tranquila señora queríamos una capital tranquila y viene Rodríguez Larreta ¿a vos te parece? pero bueno estamos bien es el tipo de cambio que estamos buscando yo después te voy a preguntar a ver qué piensas no, te digo que igualmente lo felicito al señor porque salió bastante bien de las preguntas y lo respondió y eso que es pantanete es pantanete el apellido y yo dije le va a costar le va a costar pero no, no anda muy bien pensé que iba a quedar empantanado bueno les propongo lo siguiente vamos a una pequeña pausa o si no quiero preguntar de Narváez ¿de dónde está ahora? de Narváez se puso un kiosco de diarios así que comprame comprate seguime seguite no, no, no sé debe estar en algún lado trabajando quizá la verdad que no tengo idea no es un amigo que tengamos contacto a diario pero creo que debe estar bien ¿por qué no? bueno Roberto te agradecemos mucho la verdad fue un placer igualmente igualmente para mí un placer la tenés clara bueno gracias por la verdad que no uno también se va y tus hijos están vivos están destruyendo el control pero también sí, sí se entierra ¿sabes por qué te estamos liberando? para que por favor en este momento sea una cosa que vuela sacalo ya en el control un placer la verdad haber estado y la verdad que son muy claros todos se aprende está bueno y aparte en un panorama que se viene un poco de incertidumbre si se quiere está bueno por lo menos tener las cosas un poco más claras gracias Roberto te agradecemos a ustedes te agradecemos mucho vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más sushi y debate de inversiones ¿cansado de perseguir siempre al dólar? probó otra manera de invertir y ahorrar invertí en fondos comunes de inversión con invertirenvienes.com comunicate con nosotros Instituto Finedu cursos y carreras cortas con interesante salida laboral visitador médico auxiliar de farmacia despachante de aduana 0800-999-8950 www.finedu.com.ar estudia en Finedu tu mundo en una caja la casa de las cajas usted quiere saber cómo iniciar su jubilación cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 tenés tu auto en cuotas ingresá a www.autosencuotas.com elegí tu auto elegí cómo querés pagarlo www.autosencuotas.com tu cero kilómetro en cuotas simple hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés banco provincia de tu lado muy bien seguimos en la mesa debate de inversiones pero antes que eso compará y cambia tu auto todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar ingresá a www.autosencuotas.com mira tenés tu auto en cuotas ingresá a www.autosencuotas.com elegí tu auto elegí cómo querés pagarlo www.autosencuotas.com tu cero kilómetro en cuotas simple ingresá a www.autosencuotas.com cotizá tu auto cotizá el plan y termina el año en un cero kilómetro www.autosencuotas.com bueno seguimos con mariano y tenemos una preguntita especial para vos porque es de las es de las difíciles pero y se va a nuestra patria de facebook ¿qué hacemos con los pesos? en muchos programas recomendaron los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial ¿cómo impactan una devaluación o un desdoblamiento cambiario en estos bonos? bueno la pregunta es un poco retórica en sí misma porque está nombrando cuál sería el problema de un bono que ajuste por tipo de cambio oficial que el problema central sería que haya un desdoblamiento cambiario partiendo de la base que la contraparte de diría el 99% de las operaciones de dólar futuro que se han celebrado la contraparte es el propio gobierno en un escenario de devaluación hacer frente a estos contratos de dólar futuro representaría una erogación en pesos muy fuerte del orden de los 60 mil millones de pesos por cada peso de incremento en el tipo de cambio oficial con lo cual el mercado habla de una hipótesis con probabilidad muy elevada de desdoblamiento cambiario con lo cual podrían sufrir los bonos a cotización oficial en ese sentido estamos hablando igual de una hipótesis con alta probabilidad pero hipótesis al fin ese sería digamos el principal enemigo de los bonos ajustados o bonos dólar link así como todo como estamos mucha expectativa a ver que va a pasar y va a haber obviamente triunfadores y también algunos heridos en el camino por supuesto como siempre las inversiones pero bueno ahora te quiero invitar a ingresar a mundodinero.com.ar y descarga en forma gratuita la revista del programa Cultura Invest solamente ingresas a mundodinero.com.ar dejás tu email tu mail e inmediatamente te enviamos la revista es gratuita siempre no ahora después te cobran y primero te lo regalan nosotros lo regalamos nosotros lo regalamos todo bueno te quiero invitar porque la verdad que ya comiste sushi te voy a invitar a la Rosa Náutica comida peruana de mar en Puerto Madre he ido he ido más de una vez bueno perfecto bueno eso fue todo gracias Vero como siempre gracias Alejandro Bianchi Invertir Online Santiago Jull Leonardo Rocco Mario Pantanetti que es en la pantalla de Canal 26 nos vemos viernes que viene 21 chau 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 chau